Hola, soy Soledad Tanner y estoy aquí para hablarles sobre cómo tener inteligencia financiera y qué estrategias prácticas pueden usar para tener empresas más eficientes. Sí, ahora que estamos pasando todos por la crisis del coronavirus, es importante que sus empresas sean manejadas de una manera eficiente y de que usted como dueño de empresas sepa qué es lo que tiene que hacer para que su empresa siga adelante. Le voy a dar algunos tips. Primero, usted debe crear un presupuesto y una proyección con los números. ¿Cómo se hace eso? Ya lo voy a decir en un segundo. Primero, debe administrar un flujo de caja. ¿Para qué sirve el flujo de caja y de qué manera lo va a ayudar a salir adelante en su empresa? Tercero, debe revisar sus estados financieros. Para eso hablaremos un poquito de cuáles son los estados financieros principales y para qué sirven. Y por último, les voy a hablar una pizca sobre el préstamo de emergencia y el PPP y la documentación que usted necesita para presentar los préstamos y que se los apruebe. Primero, hablemos de un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Es poner el resumen de todos sus ingresos y sus gastos por categoría y por mes para usted ir sabiendo cuánto va gastando y si está gastando de más o de menos y cuánto está ingresando o si está ingresando de más o de menos. Esto es vital para el éxito de su empresa. El pronóstico es lo que le ayuda a usted a determinar una meta. Es decir, este mes voy a vender tantas unidades. Este mes voy a ver tantos pacientes. Este mes voy a ganar tanto dinero. Usted puede manejar desde el punto de vista de la meta para que así, si se quedó corto, se pueda ajustar. Y si se fue de largo, decir, bueno, veamos qué es lo que hice que fue bueno para volver a repetirlo el siguiente mes. ¿Cómo administra su flujo de caja? ¿Qué es un flujo de caja? El flujo de caja es como cuando usted abre la llave en el lavadero y entra agua y sale agua. Es decir, ve el nivel del agua, depende de cuánto agua haya caído y cuánta agua se haya ido. Es lo mismo en una empresa. El flujo de caja se determina dependiendo de cuánto dinero ingresa en lo que usted cobra por sus servicios y cuánto dinero egresa o sale por todos los pagos que ha hecho a sus proveedores y a sus empleados y gastos en general. ¿Cómo puede administrarlo tener un buen manejo del flujo de caja? Bueno, primero necesitamos que usted facture por los servicios o productos que vendió, que luego que cobre y que revise su lista de cuentas por cobrar. También que revise su lista de cuentas por pagar. ¿A quién le debe? Y en este momento todos estamos necesitando que se mueva el aparato productivo. Y si usted le debe a alguien, por favor, y tiene la manera de hacerlo, por favor, paguele. Y si por alguna razón está un poco apretada en estos momentos, llámelo y haga un plan de pago. Revise su pólizaje seguro, vea que no esté pagando de más y si existe alguna manera de tener algún descuento por consolidación de pólizas. Revise la cantidad de inventario. No compre más inventario de lo que necesita, porque eso significa que el dinero está congelado sin poder moverlo. Revise todos sus costos, vea que esté usando todas las suscripciones y todos los servicios que contrató. Y si hay costos que no necesita o los puede posponer hacia el futuro, pues en este momento póngalos, cancélalos o póngalos en stand-by por un momento. ¿Tiene deudas? Revise cuánto es la tasa de interés que está pagando y mire si puede mover sus deudas de niveles más altos a niveles más bajos de tasa de interés. Eso le va a dar un ahorro en sus intereses pagados. ¿No ha pagado el alquiler? Hable con el landlord y mire y hágale una propuesta de pago de cuánto cree que le va a poder pagar. Acuérdese que todos necesitamos los pagos en este momento. Si no está seguro que va a poder llegar la nómina de pago, al rol de pagos, hable con sus empleados y mire si se pueden reducir las horas de trabajo. Y si ya hizo eso y todavía quiere conservar a todos los empleados, puede hablar con ellos para ver si hacen algún tipo de acuerdo sobre el salario o el valor por hora que les está pagando. Y otra manera muy práctica de hacerlo es pedirle a sus empleados que le ayuden con la venta del producto o servicios. Y si ellos le ayudan a conseguir nuevos clientes, entonces les puede dar una comisión o un referral fee. Ahora, pasemos a hablar de los estados financieros. ¿Qué son los estados financieros? ¿Cuáles son y por qué necesito saber? Es el resumen de diferentes operaciones. Tenemos el estado de pérdidas y ganancias o el profit and loss statement. Tenemos un balance general o un balance sheet. Y tenemos el flujo de caja o conocido también como un cash flow. El estado de pérdidas y ganancias es el que, donde podemos ver el resumen de las ventas que hemos hecho en el mes versus los gastos que hemos hecho y cuánto nos queda de la utilidad. Nos da el margen o el porcentaje de utilidad. El balance sheet nos dice cuánto tenemos, por ejemplo, en las cuentas corrientes y de ahorros versus cuánto debemos, por ejemplo, en los préstamos o en las tarjetas de crédito y cuánto nos queda. Y el tercer estado financiero que necesitamos saber es el cash flow o el de flujo de caja. Nos indica cómo estamos gastando dinero en diferentes áreas, ya sea en operaciones, en financiamiento. Y esto es importante porque cuando hagamos los préstamos al SBA o al banco por el PPP, nos van a pedir los estados financieros. Y tenemos que tenerlos y poder entenderlos y poder explicárselos al banquero si es necesario. Hablemos de los préstamos. Hay en este momento el préstamo que el SBA está dando, que es el Economic Injury Disaster Loan. Esos son los préstamos que el gobierno siempre nos ha dado cada vez que ha habido un desastre. La intención de este préstamo es que nos sirva para capital de trabajo o working capital. Y son a 30 años plazo. No comenzamos a pagar hasta después de los 12 meses. Y son préstamos hasta 2 millones de dólares. Ese es el préstamo normal que se hace a través del SBA. El segundo nivel son los préstamos del Paycheck Protection Program. Estos préstamos se piden directamente con el banco, donde usted tiene su cuenta del negocio. Y si no tiene cuenta del negocio, hay unas instituciones que están aceptando en este momento clientes nuevos para que usted abra sus cuentas de negocio. ¿Qué documentos necesita para hacer los préstamos? Va a necesitar por lo menos declaraciones de impuesto a la renta de dos años, del 2019 y del 2018. Va a necesitar una lista de todas las deudas que tiene y los estados financieros, que son el pérdidas y ganancias, el balance general y el estado de flujo de caja del año 2019 y 2018. Y existe la posibilidad que también le pidan desde el primer trimestre de 2020. Como ustedes pueden darse cuenta, es importantísimo para el éxito de su negocio que usted mantenga las finanzas al día. Que tenga su apropiado sistema de contabilidad, que tenga un CPA que le haga los impuestos correctamente. Y que tenga un asesor financiero que lo ayude a optimizar la utilidad y la productividad de su negocio. Aquí estoy a las órdenes para servirlos. Mi nombre es Soledad Tanner. Mi teléfono es el 832-998-2136. Mi website es www.soledadtanner.com. Y mi email es www.soledadtanner.com. Me encuentro en todas las redes sociales, en LinkedIn, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Por favor, conéctese con las redes sociales y sigamos adelante. Que el conocimiento financiero le da libertad. Así que, conozca sus números. Gracias.